hola amigos en esta ocasión os voy a explicar un poquito para aquellos que desconocen lo que es el flight simulator pues que sepan un poquito cómo funciona este programa ese simulador de vuelo entonces os voy a explicar un poquito sobre la marcha el funcionamiento desde el principio estando la cabina toda apagada como se pone la puesta en marcha de la cabina y luego el vuelo tanto el despegue como como la aproximación y el aterrizaje hoy vamos a hacer un vuelo desde desde los ángeles a san francisco bien entonces empezamos por aquí este este panel se llama el overhead es el panel superior del techo que tienen los pilotos en la cabina entonces empezamos arrancando la batería la batería es este este interruptor que tenemos aquí ponemos arrancamos cerramos la clapeta y ahora una vez digamos ya tenemos un poco de batería de energía nos vamos al al flight manager manager system aquí lo tenemos y vamos a en las acciones que tiene aquí en esta posición vamos a los servicios de tierra y aquí con nos van a conectar ahora un generador de tierra para tener energía en el avión aquí ya lo conectamos ya empezáis seguramente a escuchar el ruido de los generadores esto que ahora lo cerramos de momento cerramos de aquí y ahora bueno vamos a hacer aprovechar de paso a colocar la cantidad de fuel combustible que vamos a llevar y vamos a llevar la cantidad de siete mil doscientos kilómetros de combustible lo ponemos aquí bueno pues ya aquí en el payload aquí sería deberíamos de colocar pues la cantidad de pasaje que hay las mangas que llevan el cargo pero bueno esto ya lo tenemos aquí por defecto vamos a dejar de estar cerramos la ventana cerramos la ventana y ahora ya de momento cerramos el flight manager system y nos vamos otra vez al panel overhead que lo tenemos aquí arriba y aquí ahora venimos a estos dos sectores y este lo tenemos lo pasamos a la posición batmose veis que el tipo de batería y batmose pues lo pasamos a montbatmose y este de aquí lo pasamos ahora está direccionado a pfeng lo pasamos a y este de aquí abajo ahora abrimos la una válvula la primera válvula de combustible la de la izquierda la tenemos aquí abajo y vamos a arrancar la APU se le llama es para arrancar la energía propia del avión entonces es este pulsador de aquí abajo le damos dos veces y se inicia la carga de la APU aquí en este reloj podremos ver como la aguja se nos va desplazando hacia arriba hasta llegar a esta posición aproximadamente y luego veis ahora mismo ya empieza así una vez llegado aquí arriba a poquito rato empezará a bajar hasta la posición del 4 vamos a esperar ahora ya veis que ya empieza a bajar hasta la posición del 4 una vez aquí en el 4 se encenderá esta luz de aquí y ahora tenemos aquí el cedido que es el APU usamos estos dos conmutadores y ahora la siguiente que hay que hacer es en el aquí arriba en los inerciales es para indicar al avión la situación donde estamos ahora en este mismo momento en el aeropuerto de Los Ángeles aquí nos damos una pulsación hacia la derecha y este de aquí otra vez igual hacia la derecha y esperamos que aquí se nos encienda esto de aquí ahora se ha encendido volvemos a darle otra posición a la derecha este también se ha encendido ya pulsamos otro hacia la derecha con esto GPS se sitúa al avión en el aeropuerto ahora ya podemos abrir las siguientes válvulas de combustible estas de aquí, las tres que quedaban pendientes y ahora abrimos las válvulas hidráulicas que son estas dos de aquí los mutadores los abrimos y abrimos también la calefacción de los cristales de la cabina para que no se empañen el window y aquí ahora con esto necesitamos los cristales que están con calefacción para que no se nos empañen en el vuelo y ahora ya nos vamos a hacer la programación del vuelo o sea al Flight Manager System para programar el vuelo vamos aquí abajo y pulsamos otra vez en este aquí quitamos esto y entonces nos vamos al FMC aquí aquí de entrada tenemos que darle la posición inicial donde estamos por lo tanto pulsamos sobre posición inicial aquí tenemos que ponerle la referencia del aeropuerto el ICAO del aeropuerto en el cual estamos ya que cada aeropuerto tiene su propio ICAO de cuatro siglas cuatro letras entonces el aeropuerto de Los Ángeles es K L A X K LA lo ponemos aquí arriba y ya nos da unas coordenadas estas coordenadas lo echamos aquí con la referencia de aquí abajo y ahora las ponemos aquí ya está se ha quedado esto bien pues ahora ya vamos a entrar la ruta aquí tenemos aquí tenemos el aeropuerto de salida que es CALAC y vamos al aeropuerto de San Francisco que es K S F O y lo ponemos aquí arriba el GO ROUTER ya está ya nos ha dicho que vamos desde Los Ángeles origen destino San Francisco aquí nos indica que vamos a salir por la pista veinticuatro pero nosotros en esta ocasión vamos a salir por la 06L por lo tanto la vamos a cambiar ponemos aquí abajo 06L y la pasamos bien aquí debemos poner el nombre del nombre del vuelo en este caso pongo yo el nombre de mi compañía virtual que es IP FLIGHT 30 19 y ahí y ahora activamos y siempre que veamos esto en blanco este debemos ejecutar por lo tanto ejecutar bien bien pasamos a la siguiente página a las performances aquí es el 4Gate con el peso del avión el admisible nos vamos aquí y aquí nos viene esta cantidad esta cantidad la volvemos a aquí aquí ponemos las reservas ponemos 2 las reservas y el índice de coste el coste de índice ponemos 80 solo ponemos 200 estos dos costes siempre son 1000 que se le ponemos 80 y aquí nos dice que tenemos vamos a poner la altitud de 18.000 o sea nosotros vamos a ir a una altitud de 28.000 ponemos 2 80 simplemente y lo pasamos aquí aquí nos indica la altitud de transición de los aeropuertos de los estados puntos sobre ser 18.000 como ahora tenemos aquí esto nos indica blanco debemos dar y nos vamos a la siguiente página N1 L1 aquí pulsamos sobre este y sobre este y arriba suelo poner yo casi siempre 40 grados de temperatura entonces ahora pasamos a la siguiente página takeoff es decir a la página del despegue aquí nos indica a 4 grados de flap tenemos 3 pedales y vamos a despegar por 10 grados de flap de arriba y aquí el centro de gravedad que nos lo hace automáticamente él al pulsar aquí y nos dice 22 minutos que pasamos aquí nos están dando las velocidades del despegue la V1 la V1 de rotación en el momento de despegar y la V2 entonces estas ya están aquí pero las confirmamos y nos las va a pasar aquí la pulsamos aquí aquí y aquí ya las tenemos aquí bien pues ahora después de esto lo que hacemos es ir a aquí al departura y arriba o sea de salida y llegada aquí vamos por la pista de salida la pista de salida tenemos la 067 ya la hemos embarcado y aquí tenemos que decirle la SID la SID que es el tramo que hay del aeropuerto y la llegada a la aerovía a la cual vamos a ir por lo tanto voy a verlo en un programa que tengo yo aparte la SID en este caso es este SEATI 5 vamos sobre este y ejecutamos y ahora volvemos otra vez y vamos a marcar la llegada a San Francisco o sea el tramo desde la aerovía cuando nos dejamos la aerovía hasta el otro tramo vamos a traducir en San Francisco con la 19L la pista es 19L izquierda y ahora la la STAB que es la digamos el tramo de llegada es SER FR que usamos sobre este y la transición es CR que usamos sobre este y ahora ya ejecutamos bien pues con esto bueno ahora nos falta hacer aquí cruzamos aquí y aquí tenemos el plan de acuerdo ahora vamos a ver aquí tenemos una línea discontinua una línea discontinua esta hay que borrar ¿cómo la borramos? pues pulsando en este punto el siguiente punto lo pulsamos nos lo pone aquí abajo y ahora lo subimos hacia arriba así ya ha desaparecido aquí ahora ejecutamos ya se nos ha desaparecido la línea vamos a comprobar que no haya ninguna más pulsamos de aquí aquí no hay ninguna a la siguiente aquí vemos que hay otra por tanto hacemos lo mismo pulsamos en CR y una vez que nos queda fuera lo pasamos de aquí ya está pulsamos ejecutar y como veis ya tenemos todo el plan de vuelo ahí ya por tanto ahora salimos todo y ahora volvemos otra vez a lo mejor a lo mejor vamos a lo mejor y lo siguiente paso que tenemos que hacer es aquí tenemos las luces las luces del logo del avión en el timón ahí sale el logo de la compañía pues aquí ahí lo tenemos luego la posición la posición y aquí las luces anticolevisión y las luces de alas de las alas aquí bien ahora el siguiente paso es hacer el retroceso de la tractora la tractora que está en el en tierra nos va a es que vamos a hacer el retroceso de avión nos lo va a situar de forma que podamos salir ahora estamos en el aeropuerto en esta posición vamos a verlo veis ahí estamos y ahora la tractora nos está hacia atrás vamos a volver a entrar a la cabina en la sondaga vamos a el sistema del sistema de. Deja al medio de la superficie de la superficie de la superficie en la superficie entonces para que les conecten los generadores de tierra, que hemos estado al principio. Y ahora vamos a hacer el proceso para poner el avión en posición de ir hacia la mesa. Aquí vamos a poner un ruido solo por aquí 9, recorrido un poquito hacia atrás. Aquí vamos hacia la izquierda, para la camina se va a encarar hacia la izquierda, por lo tanto, jateamos la right con el left. Y, mirados, vamos a poner aproximadamente unos 45 grados. O sea, nos va a hacer un giro el avión y unos 45 grados. Y ahora ya vais a oír las voces del Capitán y el empleado del que está en tierra. Con los auriculares, conectando toda la vía desde abajo. Y, ground, cockpit. Go ahead, Captain. We're all set to go up here, we've been cleared to push and start at your discretion. Roger that, ready for push. Power in here, clear, doors closed, we are ready for push back. Please, parking brake, please. Ok, parking brake is off, cleared to push. Brake is off, here we go. Bueno, como veis, ya está haciendo la marcha atrás. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a iniciar la puesta en marcha de los motores. Como podéis ver, aquí hay dos sectores. El de la izquierda es el del motor 1 y el de la derecha es el del motor 2. Vamos a poner en marcha el primer motor 1, este de aquí. Y ahora comprobamos que aquí nos va saliendo el número. Cuando llegue a 25, debemos arrancar, abrir, digamos, la válvula de 1. Que las tenemos aquí abajo, 1 y la 2. Entonces, ahora, llegado al 25, abrimos la número 1, ¿no? Ya podemos abrir la número 1. Y ahora, el motor 1 ya se puede dar en marcha de la derecha. Y debemos de esperar a que aquí el selector se nos ponga en vertical. Ya vemos que nos ha parado la derecha. El motor 1. Si, está bien, ya está bien. Bien, está llegando el ciclo, abrimos la sección y ya está llegando el ciclo, abrimos la sección y ya está llegando el ciclo, abrimos la sección y ya está llegando el ciclo, abrimos el ciclo, abrimos la sección los set belts, son sólidos que siguen en el avión cuando vayan a dar a una noticia, tanto en el capital como en el capital. Entonces ahora ya nos queda venir aquí a los dos electores iniciales y cambiarlos, este pasarlo a DR1, y este en AP1, arriba. Ahora vamos a la recirculación, ¿cuál recirculación son estos dos? Estos los activamos, estos también los activamos, y este también los activamos, y vamos a ver. Bien, pues he hecho esto, ahora ya nos queda ir al panel, 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 ir al panel. Y, aquí, ponemos, en primer lugar, el play director, a todos los Y ahora aquí ponemos 167, ya que en el FMS ESEL, pues tendríamos, en el FMS ESEL, por todo estos que tenemos aquí, de 147, la de 2, pues quizás se suele poner 20 minutos, en el FMS ESEL, ponemos 167, y lo ponemos aquí, y lo ponemos ahí, 167. Bueno, ya lo tenemos aquí, 167. Ahora aquí el rumbo, el rumbo, veis que lo tenemos en esta dirección, esta es la línea magenta, es el rumbo, esta es la pista, la dimos por aquí, y guiaremos hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos esta línea en continua magenta, que es la que nos ubicamos. Esta la debemos poner aquí, o sea, en dirección del FMS ESEL. Por lo tanto, vamos ahí. Vamos, y la volvemos, vamos así, y la volvemos hacia la izquierda, y ahora que esté encima de la línea magenta. Vamos, y la volvemos hacia la izquierda, y ahora lo que tenemos que hacer es cortar aquí la altitud del izquierdo, y lo que tenemos que hacer es cortar aquí, hasta que llegue a la izquierda. Bueno, ya lo tenemos aquí, 28 minutos. Ahora nos vamos a la consola de la radio. Vamos a hacerlo... Bien. Aquí tenemos la consola de la radio, y tenemos aquí el TA-RA, que es el mismo que se pone aquí, este pulsador, y luego, el segundo del mio avión, nos vemos a la punta de aeroná. Esto es... el actual que nos avisa en caso de colisiones. En un vuelo con un otro avión, nos invita a usarle una lámpara, que es para el controlón de colisiones. Bien, pues eso esto, ahora ya nos volvemos a la cabina, o sea, al panel. Y ahora lo que sí que pasó es encender las luces de taxi, ya que vamos a empezar la rodadura. Las luces de taxi son estas tres de aquí. Estas son las de atarrizaje. Estas las conectaremos en la pista, antes del despegue, una vez que hayamos apagado la batería. Ahora, como vamos a hacer el rodaje a la pista, ponemos las 10. Y ahora nos queda poner los flaps. Como he dicho que le vamos a poner 10. Vamos a poner aquí el flap. La posición es 0 porque lo ponemos a la posición 1. A la posición 2. A la 5. Y a la 10. Y ya lo ponemos en 1. Y ya lo ponemos en 1. Bien, pues ahora, hecho esto, ya estamos preparados para salir hacia la pista. Por lo tanto, en este momento, bueno, vamos a hacer unas cosas aquí. Aprovención de estos, que nos marca las millas. Aquí son, donde está el avión, a la de 10, con 10 millas, aquí son 20 millas. Esto luego se va, se puede ir cambiando el rango de misaxis, pues cambiar a más, menos, eso ya en el momento. Bueno, pues hecho esto, ahora ya cogemos y podemos ya iniciar el rodaje a la pista. Pero, en este caso, yo aquí acabo el vídeo. Cuando estemos llegando ya a la pista para esperar, vuelvo a hacer un mensaje. Venga, hasta luego. Espero que hayáis entendido, más o menos, un poquito el entrenamiento de arranque y vuelvo a probar.